Porque la lista 2004 del Partido Nacional lanzó anoche la campaña por el sí a la reforma constitucional que es promovida por Jorge Larrañaga. Y vamos a hablar de este y otros temas con el diputado del Partido Nacional, Jorge Gandini. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto estar acá con ustedes. Y antes de hablar de la reforma, vamos a hablar de esto del tiar que veníamos hablando, porque además opinaste en tu Twitter, las últimas horas pusiste la salida del tiar ahora es un error político y estratégico, quedar como único aliado a la dictadura venezolana es peor. Bueno, evidentemente ahí ya estás demostrando que no estás de acuerdo. ¿Qué lecturas es de lo que decidió el gobierno? Lo que decía Ignacio Bartesay, Uruguay tiene un gran entrevero porque el partido de gobierno tiene un gran entrevero. No se han puesto de acuerdo entre ellos, es una cosa esencial. Si en Venezuela hay democracia o hay dictadura. Unos, integrantes del partido de gobierno relevantes, afirman que es una democracia y otros que es una dictadura. Si no está eso claro, el gobierno uruguayo no tiene posibilidad de ser coherente y el pobre canciller tiene que mantener los equilibrios internos en las posturas que Uruguay tiene en los ámbitos internacionales. Y no se entiende. Yo considero que es un error político y estratégico aislarse de todos los demás países del continente. Parece que las explicaciones, tanto de los que han dicho el no, el sí, o han dicho una cosa y fuera del aire después nos explican otra, tiene que ver con el peligro de apoyar y dejar a Venezuela sola y que todo sea una justificación para la intervención armada. A ver, nosotros estamos total y absolutamente en contra de cualquier intervención por la fuerza en el territorio venezolano. Ahora, para manifestar eso hay que estar adentro. Haberse autoexcluido y no participar precisamente de ese debate, al final termina siendo lavarse las manos. Si en algún momento estos ámbitos internacionales justifican o utilizan el marco jurídico que tienen para una intervención militar en Venezuela, Uruguay debería estar allí levantando las banderas históricas que ha levantado contra la intervención. Ahora, si antes que eso pueda suceder en los debates que hay que tomar, Uruguay se excluye, no tiene posibilidad de incidir. Yo creo que la política histórica del Uruguay debe sostenerse en esos ámbitos. ¿Y tú crees que detrás de esto está la intervención? ¿Está una justificación diplomática? No, yo creo que no. De todos modos, la declaración deja esa puerta abierta y el TIAR es un tratado de defensa recíproca. Tiene un componente que no es ni comercial, es un componente de defensa militar. ¿O sea que algo de razón tiene NIN en hablar de que esto abre la puerta al día de mañana a una intervención? La declaración tiene ese componente como de advertencia. Bien. Y estando Estados Unidos adentro de eso y Trump atrás, no es imposible que eso suceda. Pero para sostener que eso no debe hacerse, hay que estar adentro. Ahora, lo que sí puede tener razón el gobierno uruguayo es que sea un mal uso del TIAR. Porque en realidad el TIAR fue creado básicamente cuando hay intervención extranjera en algún... Y no es el caso, ¿no? O sea, Venezuela tendrá muchos problemas. Yo comparto. El TIAR es un tratado recíproco de defensa para unir al continente en la eventualidad de una agresión externa y generar una respuesta... Ese es su origen, que no tiene nada que ver con esto. Yo comparto. Porque Venezuela tendrá muchos problemas, pero aplicar el TIAR cuando no hay ninguna agresión extranjera contra Venezuela... No la hay. Directa no la hay. Pero hay intervención permanente en Venezuela. También lo decía Bartesay. El problema es que Venezuela es un país que está... Son intervenciones que Venezuela hace a su voluntad. Si ellos quieren darle los pozos de petróleo a los chinos o a los rusos, que se lo den a los chinos y a los rusos. Esto es un gobierno, a nuestro juicio, ilegítimo, que pone en riesgo la zona y que además es sospechoso de sostener en su territorio bandas criminales vinculadas al narcotráfico y estar vinculado directamente al narcotráfico. Yo estuve más de una vez en Venezuela. También estuviste en Colombia. Y sabés que los paramilitares durante años fueron bandas vinculadas al ejército y al gobierno colombiano, operando en territorio colombiano y asesinando gente. Mire, en Venezuela ha estado otra vez, como ha pasado en otros países del continente, asociado el financiamiento del narcotráfico a grupos paramilitares que se benefician, militares y paramilitares que se benefician con esos recursos. Y que generan o han generado antes del bloqueo un canal abierto desde las fronteras con Colombia a los puertos venezolanos para mandar desde allí la droga. Eso pone en riesgo toda la región y además afecta mucho a Colombia. Entonces, claro que hay una tensión y un componente de intervenciones diversas. No creo, de todos modos, que eso justifique que el TIAR se ponga en marcha para intervenir un país. Creo que no. Creo que son advertencias, creo que son presiones. Ahora, yo me gustaría que Uruguay sostuviera esto en ese ámbito. Ahora, irse es dejar de participar, dejar de opinar, dejar de incidir, ponerse al margen. Y si eso va a suceder, va a suceder con Uruguay afuera. Pero tú preferís que voten que no a Uruguay en la próxima reunión y no estar a no estar. Si es un no, bueno, Uruguay se aísla del resto, queda otra vez solo o con los peores de la clase. Queda con Cuba, queda con los peores de la clase. Ahora, si lo hace, lo debe sostener. Me parece que irse queda muy vinculado a la defensa del gobierno venezolano, a la solidaridad con Maduro. Bien, Gandini, decíamos que ayer se lanzó la campaña por el sí de la reforma constitucional. La rañaga dijo que no le importaba si se ensobraban entre otros candidatos, que lo que sí tenía claro es que iba a salir la reforma y también que iba a ganar el Partido Nacional. La reforma que en las últimas encuestas de cifra dio un 56% de personas que la van a apoyar. Sí, esa cosa maravillosa que tiene nuestra Constitución de la República y que prevé un par de institutos en el ejercicio de la democracia directa. La gente deja de hacerse representar y actúa directamente. Entonces pasan esas cosas que, según la misma encuesta, dice que hay un 30% de frenteamplistas que piensa poner la papeleta adentro. Y no todos los blancos piensan poner la papeleta adentro. Porque la gente actúa con una voluntad independiente, libre, no escucha a sus líderes. Y creo que eso es una enorme virtud. Haber llevado esta campaña adelante hasta el punto en el que estamos. Sin ningún líder de mi partido que la acompañe. Sin ningún otro partido político y, de hecho, no hay ningún candidato a la presidencia de la República que hoy la acompañe. Sin el PIT-CNT, sin la FUGA, sin la FEU, sin las organizaciones sociales más movilizadas y tradicionales. Juntamos 400.000 firmas nosotros solos. Y hoy parece que el 56% la quiere votar. Lo que está queriendo decir es que nosotros somos los que sintonizamos con la gente. Y no se preocupen. Y que tampoco hay una lectura política partidaria de la cosa. Porque tampoco a Jorge Larañaga le fue bien en la interna. Por eso digo, la gente es libre. Ahora yo creo que hay una asociación mayor. Porque la gente va a tener que votar dos veces. Va a votar una lista que lleva presidente, senado, diputados. Pero además vota o no el sí a una reforma. Son dos voluntades que se expresan en el mismo momento. Y la gente es independiente y libre para eso. Así que nosotros lo que resolvimos ayer no es ensobrar. Vamos a encartar el sí con la papeleta. Pero resolvimos hacer campaña. Y esto es una cosa que a mí, yo ayer lo dije, me genera una enorme duda. ¿Qué es lo que pasa? Yo no he encontrado un diputado del Frente Amplio, un senador del Frente Amplio, un intendente del Frente Amplio, un ministro del Frente Amplio, ni al presidente del Frente Amplio, que quiera debatir ideas. Nada, nos pintan unas paredes, sacan unos muchachos en los liceos que ni votan para que pongan carteles, y el debate se transforma. Yo quise hacer tres debates, unos muchachos de la FEU terminé debatiendo. No hay uno. El otro día fue un debate, el representante del Frente Amplio faltó. ¿Por qué no le ponen la cara? Si es tan mala la reforma, ¿por qué no defienden eso? Pero podría poner la cara a cualquiera que no la vaya a votar, no solo el Frente Amplio. Yo soy testigo de que a Javier Miranda no le interesa, por ejemplo, debatir con la rañaga sobre el tema de la reforma. Pero el Frente Amplio puede decir, bueno, es la ciudadanía también la que la va a rechazar, yo no la asumo políticamente. Entonces que no digan nada por la prensa, porque el debate donde se da, en los medios, ahí nos descalifican, nos etiquetan, dicen que vamos a militar el país, militar... Pero podrías debatir con Manini, o debatir con Talvi, o debatir con cualquier otro, porque nosotros tampoco la votan, o con la calle POU, que tampoco la votan. Pero los que sostienen y los que son responsables... ¿Por qué hay reforma? Por la ineptitud de estos 15 años. Por eso hay reforma. ¿Por qué la gente firmó? Porque no está de acuerdo con lo que ha pasado en sus vidas en todos estos años. ¿Usted cree que la gente que firma son juristas? Lo que quieren es que haya un cambio. Está claro que hay una respuesta que tiene que ver con la sensibilidad de la gente. Y eso. El apoyo que te faltó fue el de Sartori. Ese sí se manifestó a favor en su momento. Igual que otros se manifestaron. No, pero a favor de la reforma entre los precandidatos. Sí, es verdad. A un mes de la elección. Hasta hizo una publicidad para vivir sin miedo. Sí. Pero nosotros estamos ahora en otra etapa. La etapa en que se va a votar. Faltan 32 días para que la ciudadanía ejerza ese derecho a decidir. ¿Sentís que el partido cambió un poquito y ahora con tenerla allí a disposición, no sobrar? Yo creo que no solo el partido. A nosotros nos piden papeletas de otros partidos. Está bien, pero de mentir al Partido Nacional, ¿cómo sentís que se está comportando ahora el partido? Bueno, yo creo que lo que le está pasando a los correligionarios o a los compañeros de otras listas, de otros grupos, es que la gente se las pide. Y nadie está dispuesto a perder un voto por decirle que no. Por eso nadie discute. Por eso ningún dirigente del Frente Amplio nos viene a encarar y a decirnos a nosotros en un debate público por qué están en desacuerdo. Porque hay un componente electoral importante que se manifiesta a favor. Entonces, no lo quieren perder. Nosotros también podemos perder algún voto, porque también hay gente que nos podría votar que no está de acuerdo. Pero aún así no especulamos. En las últimas horas... Salimos y hacemos campaña, estamos convencidos. En las últimas horas dos instituciones se pronunciaron en contra de la reforma de Vivir Sin Miedo. Por un lado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que dijo que implica retroceder en el rol del Estado como garante de los derechos humanos reconocido por nuestra Constitución y por el derecho internacional. Es decir, se expresó que era un retroceso. También el Consejo Directivo Central de la UDELAR, de la Universidad de la República, se manifestó en contra y votó en contra de esta reforma. La reacción de la arañada fue que ambos, tanto el Instituto Nacional de Derechos Humanos como el Consejo Directivo de la UDELAR, eran amanuenses del partido de gobierno. Y bueno, a ver, que el Instituto de Derechos Humanos se pronuncie justo ahora, no parece ni sensato ni coherente. No lo hemos escuchado nunca al Instituto de Derechos Humanos hablar del derecho de las víctimas, hablar del derecho de los ciudadanos que viven con miedo. Nunca cuestionó las políticas públicas en seguridad a las que le hemos dado todos los recursos que nos han pedido. Hoy gasta 910 millones de dólares el Ministerio del Interior. El Instituto de Derechos Humanos participa en una polémica política y confirma lo que yo les digo. El Instituto habla, pero el gobierno se calla. No debate con nosotros. En la universidad, también termina siendo furgón de cola de una decisión política dentro de la universidad y con sospechas importantes de violación a la laicidad. Porque la Facultad de Derecho no dijo eso. El Consejo de la Facultad de Derecho, que es la especializada en esta materia, porque lo que vamos a cambiar son reglas del derecho público, nada menos que en la Constitución, no afirma eso, lo afirma de otro lado. Hay un pronunciamiento político y hay un pronunciamiento político tratando de incidir en el voto de la ciudadanía que ven que se va volcando hacia aprobar la reforma. Y la gente está a favor porque la situación los empuja a estar a favor. No puede haber en 48 horas seis asesinatos. Algo está pasando en este país. Hacemos una ley para agravar el asesinato de mujeres que llamamos femicidio y hay más femicidios que antes. Hay una omisión, una ineptitud en la gestión. Por lo tanto, hay que cambiar algunas reglas de juego. Este debate es político, no es de derechos humanos, no es jurídico y no hay retroceso, por el contrario. Hay una respuesta nueva a problemas nuevos. Ahora, el Instituto de Derechos Humanos y la universidad hablan por el Frente Amplio, que el Frente Amplio no habla, no pone las caras para debatir con nosotros, ni el presidente, ni ninguno. ¿Me consiguen un diputado? ¿Me consiguen un senador? ¿Me consiguen alguien que sea representativo de una porción de la ciudadanía para debatir conmigo o con cualquiera de mis compañeros que sostenemos la reforma? Yo me voy a quedar recontento. Búsquenlos a ver si... Ya quedó el guante ahí tirado. Se lo recoge. Por favor. Estamos hablando solo del Frente Amplio. Sí, sí, sí. Es el gobierno, hay que debatir con el gobierno, que sea responsable de que esto esté pasando. Jorge, el otro día le hacía una pregunta para terminar. Ana Rivero, que era más política que de repente de lo que ella estaba hablando, y entonces te la repito a vos, ¿hasta dónde hacer tanto hincapié en la reforma corrió a la Alianza Nacional, a la Arañaga, en el imaginario, hacia la derecha, invisibilizó otras propuestas? Ella decía, todo lo que hemos trabajado en educación, que para nosotros es fundamental. La gente hoy no lo vincula a la Arañaga. La Arañaga quedó como encasillado ahí en la reforma. ¿Te parece que puede ser hasta contraproducente en términos electorales? Vos decías, capaz que hay gente que no nos vota por eso. No, yo creo que hay que separar dos andar niveles muy claros. Las reformas estructurales que rinden resultados a mediano y largo plazo. La integración social, la educación, el empleo, las políticas públicas dirigidas a los jóvenes, a las nuevas generaciones que no están demasiado integrados a la sociedad y quedan bastantes de ellos al margen. Esos son cambios de políticas que no va a llevar este gobierno adelante y nosotros tenemos propuestas, pero que rinden una generación después. Otras son las respuestas hoy, las actuales, las inmediatas. La reforma constitucional viene a sustituir las leyes que presentamos en el Parlamento y no fueron aprobadas porque no tenemos mayorías y vienen a... Y bueno, y el cambio de ministro que hemos pedido varias veces. Y vienen a buscar ciertas soluciones y a empujar un tipo de soluciones inmediatas. Mientras el gobierno sigue, la gente sigue muriendo, las rapiñas se siguen generando y aumentando y la violencia se instala cada vez más en la sociedad. No quiero hablar del crimen organizado. Hace 10 años atrás el sicariato era un fenómeno que veíamos en México o en Colombia que parecía que nunca iba a llegar a Uruguay. Hoy por 5 mil pesos mandan a matar y no le pegan tres tiros. En la puerta de un caído le metieron 16 a un muchacho que seguramente no había devuelto el dinero de la droga que le dieron para vender y el mensaje fueron 16. Tres se lo han dado parado y los otros 13 se los pegaron en el piso. Eso no pasaba en Uruguay. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con la gestión que tiene este gobierno hay que tomar medidas de fondo, hay que volver a instalar la autoridad del Estado cerca de la gente para que se vea que el Estado está presente y dispuesto a ejercer la autoridad. Y eso no es derecha. Yo soy Wilsonista y Wilson nos enseñó que después de la libertad lo que necesitaba el país era la pacificación, la paz pública y los Wilsonistas tenemos como horizonte la libertad y hoy la gente no es libre y tenemos como horizonte la pacificación en la convivencia y hoy no hay paz social. Buscar estos mecanismos, claro que es arriesgado, claro que se puede malinterpretar, pero nosotros ponemos la cara y ponemos una solución. ¿Hay otra solución? Daniel Martínez nos va a seguir diciendo que va a poner más barrios, que camine por los barrios. Hay barrios que están imposibles. Mire, yo he recorrido Montevideo siempre toda mi vida. Con algunos compañeros hace algunos meses atrás resolvimos a algunos barrios no ir más porque es realmente muy arriesgado. Si uno no va con un puntero del barrio, con alguien que realmente se mueve y tiene autoridad en el barrio, uno no debe entrar a determinados barrios a hacer política. No puede arriesgar a sus compañeros así. Estos territorios controlados es algo que parece increíble en este Uruguay que tenía una trama social muy sólida, muy sólida, con extremos muy pequeños de derecha o de izquierda de violencia radical en algunos de los lugares y con poca desintegración social. Claro que eso lo resuelve la educación, políticas públicas en materia social a largo plazo y mientras tanto hay que poner mecanismos de contención que ayuden. Un detalle, cuando fue el tornado de dolores hubo unos anormales que salieron en el medio del desastre a robar lo que podían, casas y personas. Hasta que en la tardecita lo vimos por televisión entraron dos brigadas armadas con equipamientos, con tanquetas y se desplegaron en la ciudad. Se acabó. Nadie más levantó ni una chapa torcida del piso. ¿Hicieron algo los militares? No. Dijeron, acá estamos nosotros, acá está el Estado y la gente salió a la calle sin temor. Esto es lo que necesitamos. Yo les puedo asegurar que si se despliega una segunda fuerza en algunos lugares complicados hay señoras que van a volver a salir con la platita apretada en la mano a comprar el pan. Hoy eso no pasa. Todo el mundo tiene miedo y sabe que la autoridad son algunos muy bien armados que responden a organizaciones criminales en lugar de donde ni la policía se mete. Hay que hacer operativos como ahora se hacen helicópteros, cierran la zona y después van y vuelven los delincuentes. Entonces yo creo que hay que tomar medidas de estas y por eso la gente está acompañando la reforma porque es un a nosotros nos decían hagan algo y nos decían pero yo estoy en la oposición bueno, hagan algo estamos haciendo algo y la gente está de acuerdo van a ver el resultado más allá de lo que digan los dirigentes. Jorge Gandini tenemos que cerrar muchísimas gracias por acompañarnos tenemos que hacer una tanda pero si no si debatiera con alguien que no fuera del Frente Amplio lo invitamos a quedarnos porque vamos a estar contigo Sanjurjo justamente asesor en seguridad del partido Colorado hablando de estos y otros temas. Gracias a los acompañarnos. Tanda y ya venimos con Sanjurjo.